Hola a todos y bienvenidos a FastVibes. Bienvenidos a la revisión de los líquidos Madman. ¡Empezamos! Bueno, ya veis que hoy he venido a un sitio distinto para grabar. He sacado un poquito la cabeza fuera de casa, aunque no me he ido muy lejos de que en realidad estoy en la terraza. Pero bueno, es un ambiente diferente, un poquito más dinámico para no estar siempre en el mismo sitio grabando las revisiones de líquidos. Ya sabéis que es hablar y hablar y al final es un poquito aburrido. Así que nada, dicho esto, empiezo con la presentación. Como os decía, hoy quiero hablaros de los líquidos Madman. En este caso son tres líquidos que ahora os presentaré, pero antes quiero deciros que estos líquidos me los dieron las chicas de More Than Vapers, Ana y Bane, que la verdad es que son muy manjas y se portaron muy bien. Estuve con ellas en la expo. Y comentaros también que estos líquidos los venden en su tienda More Than Vapershop. Os dejaré abajo un link en la descripción. Y también los distribuyen de manera exclusiva en España. De verdad, que hace un día maravilloso. Ahora sí, vamos con los líquidos. El primero que tengo es el Mille Feuille o Mille Feuille. Yo la verdad es que no sé mucho de francés. Y la submarca en este caso es Mr. Pastry Vapors. Que, bueno, en realidad el líquido está fabricado también por los mismos que hacen los otros dos, Madman. Y vamos a pasar a leer la descripción del fabricante. Dice así. La verdad es que la descripción no es nada fácil. A mí no sé si me queda del todo clara, pero bueno, vamos a probarlo. La verdad es que este es un líquido un poco complicado de describir. Yo os diría que sabe como a repostería en general. Sabe un poco a crema. Tiene un puntito de cacao. Lo único malo que le encuentra a este líquido es que para mi gusto le falta un poquito de dulzor. Bueno, no sé. Hecho en falta, siendo un líquido tan repostero, un punto de dulzor un poquito más fuerte que, sin embargo, este no tiene. Entonces, está bueno en valoración general. No sé si coincidiría con la descripción porque la descripción me parece un poco caótica. Pero está bueno. Sin embargo, yo diría que tiene un puntito seco, que es esa falta de dulzor la que lo provoca, que es lo que no me termina de convencer. Por lo demás, no es un mal líquido. Lo que pasa es que yo os recomiendo que intentéis probarlo antes de comprarlo. Este no os lo recomendaría a ciegas por si acaso. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que a todos estos líquidos que vienen en formato de 50 ml para añadirle 10 ml de Niko Kit, yo le he echado un Niko Kit de Oil for Vap para que quede más o menos a 1,5 de nicotina. No me digáis por qué, pues me dio por hacerlo a 1,5. Y luego, aparte, deciros que tienen un precio, si no recuerdo mal lo miro ahora mismo, de 18,50 euros. Ahora sí, vamos a por el Crazy Strawberry y empezamos leyendo la descripción del fabricante. La nostalgia de la tienda de chuches de tu infancia y la fresa fresca se funden en este fantástico elíquid de fresa loca. Una fresa cremosa que no te cansarás de vapear. Por supuesto, estos líquidos los he probado en un par de cacharros, los he probado en tanque y los he probado en RDA. Vale, vamos a ver a qué me sabe a mí este Crazy Strawberry de Madman. Os diría que es una fresa que está a medio camino entre fresa de fruta y entre fresa de chuchería. Tiene un punto de dulzor muy bueno, es un líquido muy sabroso, tiene mucho, mucho, mucho sabor. O sea, que está muy bien por ese aspecto. Y luego, aparte, tiene un toque ácido, que es el que os digo que contrasta con el dulzor tan intenso que tiene. Entonces, le va a pasar lo mismo que al limón. Se queda a medio camino entre fruta y chuchería. Porque fruta te la aporta el punto ácido y la chuchería te la aporta el punto dulce. De todas formas, es un líquido que, al igual otra vez que el de limón, está muy bien balanceado, digamos, el ácido y el dulce. Sin duda, es un líquido de fresa que está muy bueno. A los que os gustan este tipo de líquidos, probadlo porque, de verdad, que a mí me está encantando personalmente. Ahora sí, vamos a por el último líquido, el Crazy Lemon. La descripción del fabricante dice así. La nostalgia de la tienda de chuches de tu infancia y la limonada fresca se funden en este fantástico líquido de limón loco. El mejor limón que ha pasado por nuestros paladares. De verdad que estos últimos dos están súper, súper buenos. Como os decía, con el de fresa, exactamente igual con el de limón. Un puntito ácido que te aporta el realismo del limón como fruta y un puntito dulce que le da ese toque más tipo limonada o más tipo golosina. Como os decía antes otra vez, muy bien balanceado el punto entre dulzor y ácido. Hace que sea un líquido muy agradable también con mucho sabor. Para diario, la verdad es que están muy, muy bien. No son agresivos, pero tienen un sabor muy intenso y cuesta hasta que, como pasa con otros líquidos que digamos que cuando los vapeas durante un tiempo enseguida te dejan de saber. Estos no, estos se mantienen muy bien en la intensidad. Yo quizá os diría que a pesar de que no tienen frescor, los veo unos buenos líquidos para verano porque son frutales, son dulzones, mezclan un poquito de todo. Así que si os animáis, si os gusta la fresa o os gusta el limón, os lo recomiendo un montón. Gracias otra vez a las chicas de Mord & Vapershop por darme estos líquidos para poder hacer la revisión. Les mando un saludo desde aquí. Nada más por mi parte, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.